Aquí tenemos la nominación de Diego Soldano, tres puntos para Yami, creo que es la única que no ha pasado por el Zoom. Todos debemos pasar, hasta Osmela ha pasado, así que le va a ser muy bien pasar. Yami responde y dice, es opinión, la acepto y la respeto. Luego dice Diego, dos puntos a Raulito por estrategia, creo que José lo va a salvar, así que voy dos puntos para Raul. Raul dice, no tengo nada que decir. Luego dice Diego, un punto a Dania, no tengo razones en este punto del juego, les tengo un gran aprecio a todos. He tenido alguna diferencia, pero como decimos siempre, este es un juego, nada es personal. No estabas en mis cálculos y también es trabajo de líder, si le toca podría ser salvada. Dania dice, no tengo nada que comentar. ¿Qué opinan ustedes de la nominación de Diego? Tres a Yameiri, dos a Raul, uno a Dania. Sígueme en Instagram como Gusen22oficial. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas para suscribirte a este canal de YouTube? Nos vemos en un próximo video, hasta pronto.